A continuación, concierto especial. 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 Bueno, buenísimas noches a todos. Gracias por asistir a este hermoso concierto donde estamos homenajeando al oriente del país. A esta música hermosa que nos llena de venezolalidad. La primera canción, La Voz de Cumaná, dedicada a nuestra sirena de Cumaná, María Rodríguez. Un aplauso para María. Con letra de Rafael Salazar. La próxima canción es una diversión oriental que se llama La Mensajera. Y voy a llamar a mis guarichas caraqueñas, mis hermanitas y mi hija Mariana. Y Juliana, pasen muchachas. Cuando quieras venir. Soy la linda mensajera. Yo vengo de otra nación, vine a traer un mensaje a esta bella reunión. Soy la linda mensajera. Yo vengo de otra nación. Vine a traer un mensaje a esta bella reunión. Qué bonita mensajera que ha mandado a otra nación. Ella ha pasado un mal rato por prestarse a la traición. Ella dirá que ha venido a tierras venezolanas. Si guerra viene a buscar, nosotras combatiremos, todo es mal que se nos haga. Si guerra viene a buscar, nosotras combatiremos, todo es mal que se nos haga. Hablaré por mi nación, el mensaje les daré. Si he venido por traición, pero yo regresaré. Hablaré por mi nación, el mensaje les daré. Si he venido por traición, pero yo regresaré. Le daremos libertad a que siga tu familia. La bandera de la paz, se dará la despedida. Sigue feliz mensajera. Si es que tiene otra misión. A otras tierras lejanas, a otras tierras lejanas. Pero sin otra traición. Nosotras estamos en paz, nosotras estamos en paz. Y ya todo terminó. ¡Oba! ¡Oriente! Hablaré por mi nación, el mensaje les daré. Si he venido por traición, pero yo regresaré. Hablaré por mi nación, el mensaje les daré. Si he venido por traición, pero yo regresaré. Le daremos libertad a que siga tu familia. La bandera de la paz, se dará la despedida. Sigue feliz mensajera, sigue feliz mensajera. Si es que tiene otra misión. A otras tierras lejanas, a otras tierras lejanas. Pero sin otra traición. Nosotras estamos en paz, nosotras estamos en paz. Y ya todo terminó. La mensajera. Y como esta fiesta es de oriente y uno de esos personajes importantes en nuestra geografía, nuestros cultores, es María Rodríguez. Pues vamos a hacer ahora un merengue muy sabroso que se llama Pancho Batata. Un brujo, escuchen la letra. Vamos a ver qué pasa con Pancho Batata. Y en el clarinete voy a invitar a mi amigo William Mora. Podemos ver qué pasa con la luz del atril del bajista, por favor. Que no ve de todos los muchachos, no ven. No están encendidas las luces de los atriles, por favor. Bueno, seguimos con Pancho Batata. Si quieres tener dinero y un marido conseguir, visita Pancho Batata y verás tu porvenir. Un pescador le decía a otro que estaba pescando, vamos que el brujo Batata, la pesca se está acabando. Lo llaman Pancho Batata. El curioso Chaperín. Pregúntale a Juana Chica. ¿Por qué lo llaman así? Que lo llaman Pancho Batata. El curioso Chaperín. Pregúntale a Juana Chica. ¿Por qué lo llaman así? Canta Alicia esta preña. Tiene veinticuatro meses, ni pared ni aborta nada, ni la barriga le crece. Un ciego estaba escribiendo lo que un mudo le decía. Y un sordo estaba escuchando pa' contarlo el otro día. Lo llaman Pancho Batata. El curioso Chaperín. Pregúntale a Juana Chica. ¿Por qué lo llaman así? ¿Por qué lo llaman Pancho Batata? El curioso Chaperín. Pregúntale a Juana Chica. ¿Por qué lo llaman así? Un ciego estaba escribiendo lo que un mudo le decía. Y un sordo estaba escuchando pa' contarlo el otro día. Y entre Melimba y Melamba mataron una pereza. Melimba cogió la panza y Melamba la cabeza. Lo llaman Pancho Batata. El curioso Chaperín. Pregúntale a Juana Chica. ¿Por qué lo llaman así? ¿Por qué lo llaman Pancho Batata? El curioso Chaperín. Pregúntale a Juana Chica. ¿Por qué lo llaman así? Merengue Oriental. En el campo hay un curioso, el marido de Juana Chica. Él mataba las culebras pa' preparar pica pica. En el campo hay un curioso, el marido de Juana Chica. Él mataba las culebras pa' preparar pica pica. Y lo llaman Pancho Batata. El curioso Chaperín. Pregúntale a Juana Chica. ¿Por qué lo llaman así? Él lo llama Pancho Batata. El curioso Chaperín. Pregúntale a Juana Chica. ¿Por qué lo llaman así? Pancho Batata, de María Rodríguez también. Como parte de ese reconocimiento que ahora hacemos los jóvenes y las jóvenes cantoras, está ese trabajo de María importante en el oriente del país, que nos hace sentir bien, bien, pero bien venezolanos. Bien identificados con cada uno de esos géneros que recorren nuestro país. En este particular, es un honor para mí cantar para ustedes. Y junto a la otra invitada, Daisy Gutiérrez, este repertorio hermosísimo. Y entre esas canciones que popularizó también María, está Fulía a la Cruz. Este es un canto que se hace en la Cruz de Mayo. Y como estamos en una fiesta de oriente, también hay una parte donde le rendimos homenaje a la Cruz de Mayo. Para ustedes, Fulía a la Cruz. Le canto a la Cruz de Mayo de rogativa y pasión, la salve y el galerón. La salve y el galerón, el punto y la voz del gallo. El punto y la voz del gallo y en la luz del escenario. Y en la luz del escenario, los promeseros cantando. Los promeseros cantando, siete escalones bajando. Siete escalones bajando, por Cristo Jesús bendito. Por Cristo Jesús bendito, para que el cielo bonito. Para que el cielo bonito vista los campos regando. Vista los campos regando, vista los campos regando. Daniel, gracias. Quiero presentar a los músicos rápidamente. En el bajo, o baby, de las voces risoñas de Carayaca, Rafael Padilla. Excelente músico de pentacor de Wilmer Álvarez en la guitarra. Otro amigo, excelente músico, compañero de trabajo, Jorge Torres. Gracias por tu apoyo. En la dirección musical, arreglos y bueno, regaños, abrazos y de todo. Daniel Gil, no necesita presentación. Mi amigo que canta hermosísimo, William Mora en el clarinete. Importado desde Argentina, está mi cuñado, padre de Juliana y en las Maracas, Gastón Jalef. Y estas hermosas guarichas caraqueñas que tengo aquí son nada más y nada menos que mis hermanas, mi hija y mi sobrina. Ligia Elena, Mariana, mi hija, Amanda, mi hermana cantora hermosa que me acompaña en todo. Isabela también, mis guarichas hermosas. Y bueno, ahora vamos con un joropo con estribillo. Vamos Daniel, cuando quiera. Pelea de gallos. ¡Opa! La copla tiene sabor de gallera y vecindario. Cuando nombra a José, José de Pilar en Zampo, ganador de siempre le hacen los ruedos de un chaco. Puerto Sucre del Caigüire, Puerto Sucre del Caigüire y la gallera del estadio. Los españoles y los temibles cubanos se posan expresamente en la gallera de Fernando. Nadie olvidaba la tarde en aquel estadio cuando el gallo maraño le mató su pollo sambo. Los españoles y los temibles cubanos se posan expresamente en la gallera de Fernando. Nadie olvidaba la tarde en aquel estadio cuando el gallo maraño le mató su pollo sambo. Pasaron veinte minutos esas dos fieras peleando El primero que picaba ese quedaba ganando A la pata de los dos mil apuestas se cruzaron Hasta que el de Fernandito, hasta que el de Fernandito se lo picó atravesado Batió el sombrero contra el como de un caño Y juró por Santa Inés, venga la muerte su gallo Meses después trajo un criollo Chucho Castro Pero el gallo marañó con la peste había marcado Desconsolado con su vino desquiciado En el cuarto de Creciente le ganaba el más pintado El campeonato a José, la última pelea de gallos Y en silencio los galleros hoy mismo van a enterrarlo ¡Escribillo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestra historia es parte de nuestra música, nuestros héroes, como lo son, como lo fueron Bolívar y Sucre. Son parte esencial y no están desligados de nuestra música y de nuestra identidad venezolana. Por eso en esta oportunidad quiero invitar a dos personas en este tema. A Wilmer Álvarez, que me acompañará en la guitarra y una sorpresa que viene por ahí. Soñé con el mariscal, una malagueña que en su oportunidad cantó hermosísimo María Rodríguez. En esta oportunidad la voy a cantar con una de las voces más hermosas del oriente del país. Yo vi en sueño al mariscal un día, yo vi en sueño al mariscal un día. El mariscal de la visión guerrera, pero en su gesto providente no traía. Ni espadas ni doradas charreteras, ni espadas ni doradas charreteras. Mariscal de la visión al mariscal un día, yo vi en sueño al mariscal de la visión. Aparece un anciano a quien le dijo Bella Daisy Daisy Gutiérrez Bella Daisy Si Sucre y Bolívar renacera Si Sucre y Bolívar renacera La tierra de alegría temblaría Porque aquellos fueron los que murieron Esos fueron los que libertarían Si Sucre y Bolívar renacera Aquí traigo una espada desenvainada Aquí traigo una espada desenvainada Que nunca, nunca la desnudó el clarín Es como una doncella, una enamorada Que está vigilando el sueño del héroe de junín Aquí traigo una espada desenvainada Si Sucre y Bolívar renacera Si Sucre y Bolívar renacera La tierra de alegría temblaría Porque aquellos fueron los que murieron Esos fueron los que libertarían Si Sucre y Bolívar renacera Si Sucre y Bolívar renacera Nuestros superhéroes Nuestros superhéroes ¿Sí o no? Bolívar y Sucre Y seguimos con nuestra fiesta oriental Y vamos ahora a otros obropos con estribillo Una letra muy graciosa por decirlo así Es una fiesta que se armó con los santos Todos bajaron a la tierra y todos se emborracharon Para ustedes, la fiesta de los santos ¡Gracias! Sucre y Bolívar renacera El cantarrete Jorofo fue San Juan quien lo empezó Pidió permiso al señor y en la tierra se quedó El cantarrete Jorofo fue San Juan quien lo empezó Pidió permiso al señor y en la tierra se quedó Salió San Pedro a buscarlo más atrás, pascual bailó San Penito y San Patricio y hasta el mismito señor Estos santos que dirían que al portarse de este modo Venirse para la tierra solamente en fin del pueblo Salió San Pedro a buscarlo, más atrás pasó al baile San Felipe, San Patricio y hasta el mismito señor Estos santos que dirían que al portarse de este modo Venirse para la tierra solamente en fin del pueblo San Juan estaba en el cielo pero cuando oyó el tambor Pidió permiso al señor y de un salto cayó al suelo Vio satisfecho su ángel o viendo a los negros danzar Pero el tambor sigue igual que hasta los tristes se alegran Y San Juan sacó una negra y se puso a zapatear Y se puso a zapatear, pasó la noche bailando Amaneció al día siguiente Entre palos de agua ardiente del cielo se fue olvidando Dios que lo estaba esperando, mandó a San Pedro a buscarlo Pero no pudo encontrarlo, aunque buscándolo anduvo Entonces Menos no tuvo más remedio que imitarlo Más remedio que imitarlo con impaciencia grandiosa Próximo de estallar para buscarlo a los dos Encomendó a San Pascual, este como el natural Y su apellido es bailón, se acomodó el cinturón Cuando a la fiesta llegó y de un salto se empujó Tres carteritas de ron Estaba borracho ese hombre Tres carteritas de ron para buscarlos a todos se enviaron a San Patricio Quien le dijo hijo del vicio, borrachos, malos veodos Al de los alzar los codos dijo señor yo me aturdo San Pedro que estaba curdo con sus gritos saltaneros Le dijo a sus compañeros mira como anda ese zurdo Mira como anda ese zurdo Dios se quedó sin un santo y bajo el mismo en persona Al rato tenía una mona de esas que llaman de espanto Zapateo, bailo, canto, me gusta el merequete Estamos de quien a quien borrachos de polo polo Que se queden en cielo son los que yo me quedo también La fiesta de los santos Todos estaban borrachos Pero gozaron un puyero Vamos a cantar ahora Una diversión Quiero anunciarles Que mi producción musical Que se llama Entre Diversiones La pueden adquirir en el stand del Centro Nacional del Disco El Carrito Sendis Y el disco se llama Entre Diversiones Porque contiene todos estos géneros orientales Y la mariposa Tuvo una participación muy especial Nada más y nada menos que Nuestra madre cantora Lilia Vera Y en esta oportunidad Quiero cantárselas Porque tiene un contenido De letra hermosísimo Donde van a bailar Unas niñas muy hermosas Y mi hermana Amanda Va a cantarla en esta oportunidad Conmigo un aplauso para mi hermana Cantora Hermosa Madre Ejemplo Y a mis hermanitas Las guarichas caraqueñas Para que hagan los coros Con ustedes La mariposa En un esplendente día De mañana muy hermosa Entre jardines y flores Volaba esta mariposa En un esplendente día De mañana muy hermosa Entre jardines y flores Volaba esta mariposa Que bonita mariposa Que trajo la primavera Y me tiré en un esplendente día Y me tiré entre las flores Parece una flor muy bella Y me tiré entre las flores Parece una flor muy bella Soy mariposa Y me tiré en un esplendente día Y por eso es que al pasarla vio cual si fuera rosa, y fue grande su sorpresa al ver linda mariposa. Y fue grande su sorpresa al ver linda mariposa. Arriba María y arriba al oriente de nuestro país, Venezuela. Arriba María y arriba al oriente de nuestro país, Venezuela. Arriba María y arriba al oriente de nuestro país, Venezuela. Por eso estoy aquí, estoy volando entre rosas, donde yo soy muy feliz. Soy amiga de María y de las flores, por eso estamos aquí. Dejala que rebolara entre jardines y flores, con sus alabanizadas pintadas de mil colores. Con sus alabanizadas pintadas de mil colores. La mariposa. Y nuestra mariposa, nuestra mariposita es la sirena de Cumaná María Rodríguez. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer otro género musical, que es un corrío y habla de los pájaros. El corrío de los pájaros. Y en esta oportunidad quiero invitar a mi padre, Ismael Querales, en la bandola oriental. Quiero contarles que él también participó en mi producción musical titular. Este disco, un homenaje a María Rodríguez, participaron personas muy, muy talentosas, muy hermosas, con un compromiso, un compromiso sincero para hacer este homenaje a María. Quiero agradecer al Centro Nacional del Disco por hacerme la replicación de esta obra. Y aquí al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al Ciclo Sonara, a toda la gente que está involucrada, desde Grey Salamanca, Jorge Redondo, Claudio Amico, tanta gente que de verdad pusieron el corazón, Tomás Cardona en el sonido, mi agradecimiento. Quiero darles las gracias por de verdad plantear que la música tradicional venezolana puede hacerse de una manera digna y hermosa y con nivel, con nivel y calidad. Bueno, el corrío de los pájaros. Súbele, la barroa, súbele. Esta palma. Cantan las avenotorias, cantan las avenotorias, al mismo romper el día con su dulce melodía, sobre el alba de la aurora, la refulgente chirola, a su canto minutero, y canta el cucarachero en el techo de la casa, en el techo de la casa y la dulce paraulata, da su canto racional, tilba el dorado turpial, repicola el arrendajo, por la belleza el canario, todos cantan a la vez, el insimido péspeda su canto lisonjero. Da su canto lisonjero, también canta el companero, la cotorra y la angoleta, la polca y la gallineta, la perdiz, la guacharaca, también canta la camata, canta la pico también, el chirito con desde pica las flores cualquiera. Pica las flores cualquiera, también canta en la pradera, el pájaro solta poco y lo acompaña el conoto, la tortola y el paugil, oí cantar por ahí, el gavilán con su trino, el pájaro guaita camino a pájaro sinvergüenza, tiene negra la conciencia y canta en el puro suelo. Puedes subir el cuatro en el monitor, el cuatro, el cuatro es importante. ¡Gracias! 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 Música También canta la camata, canta la pico también, el chirito con bebé, pica las flores cualquiera, también canta en la pradera, el pájaro salta poco, el pájaro salta poco y lo acompaña el conoto, la tortura y el paugí, voy a cantar por ahí, el gabila con su trino, el pájaro guaita camino a pájaros sin vergüenza, tiene negra la conciencia y canta en el puro suelo, Tiene negra la conciencia y canta en el puro suelo. Bravo, bravo mi padre Ismael Querales en la bandola oriental. Bueno y como todo lo que comienza termina, termina mi parte por ahora, quiero decirles que estoy muy, muy orgullosa de cantar la música venezolana para ustedes. Lo seguiré haciendo hasta el día que no me salga más la voz. Y quiero saludar en el público, hay gente hermosa que estoy viendo y en particular a mi sobrino Luis Mariano y a mi hijo Vicente Emilio que están por aquí, a mi esposo Daniel, a mi prima María Eugenia, a mi familia, muy importante en esta lucha, esto es una lucha. Por allá veo unos amigos, ¿quiénes serán? No veo bien. Saludos para ustedes, un abrazo. Seguimos ahora con otra diversión oriental para terminar un merengue que se titula La Iguana para ustedes. Con mis guarichas, los músicos, muchísimas gracias por el apoyo al Ministerio Ciclo Sonara, al IAEM, para ustedes La Iguana. Esta es La Iguana, señores, de Perucho, Villaruel, la bailan bonitas flores, como ustedes pueden ver. Allá va la Iguana, allá va, déjala que ponga, allá va la Iguana, allá va, déjala que ponga. La Iguana es un animal que no es bonita ni fea, solo que con mucho idea me bien, dale a los montes a cazar. La Iguana es un animal que no es bonita ni fea, solo que con mucho idea me bien, dale a los montes a cazar. Allá va la Iguana, allá va, déjala que ponga, allá va la Iguana, allá va, déjala que ponga. La Iguana es un animal que no es bonita ni fea, solo que con mucho idea me bien, dale a los montes a cazar. Allá va la Iguana, allá va, déjala que ponga, allá va la Iguana, allá va, déjala que ponga. El impio con su plumaje, salió de la balza, y va tirando la Iguana, solo la alcanza. El impio con su plumaje, mi bien, salió de la balza, y va tirando la Iguana, solo la alcanza. Allá va la Iguana, allá va, déjala que ponga, allá va la Iguana, allá va, déjala que ponga. A Perucho, Villarruela, mi bien, las gracias queremos dar, primero saco la Iguana, mi bien, y después saco el caimán. A Perucho, Villarruela, mi bien, las gracias queremos dar, primero saco la Iguana, mi bien, y después saco el caimán. Allá va la Iguana, allá va, déjala que ponga, allá va la Iguana, allá va, déjala que ponga. Esta es de Iguana, señores, que viene de Guayaca, mi niña la va siguiendo, para poder relazar. Esta es de Iguana, señores, que viene de Guayaca, mi niña la va siguiendo, mi bien, para poder relazar. Allá va la Iguana, allá va, déjala que ponga. Allá va la Iguana, allá va, déjala que ponga. A Perucho, Villaruel, mi bien, las gracias queremos dar, primero sacó la Iguana, mi bien, y después sacó el caimán. A Perucho, Villaruel, mi bien, las gracias queremos dar, primero sacó la Iguana, mi bien, y después sacó el caimán. Allá va la Iguana, allá va, déjala que ponga. Allá va la Iguana, allá va, déjala que ponga. Allá va la Iguana, allá va, déjala que ponga. Allá va la iguana, allá va, déjala que ponga Allá va la iguana, allá va, déjala que ponga Allá va la iguana, allá va, déjala que ponga Muchas gracias Gracias a ustedes, a gracias a Danzas Caramba, mis hermanas, los músicos, mi papá Gracias a ustedes, Ciclo Sonara, Ministerio de Cultura y AEM Muchísimas gracias Marisela Querales para ustedes, gracias Estamos bien, concierto especial